Cuando estoy contigo, todo parece mentira Todo es tan bonito como de fantasía Como Alicia en el mundo de maravilla Así me siento a tu lado, vida mía, girl Cuando estoy contigo, todo parece mentira Todo es tan bonito como de fantasía Como Alicia en el mundo de maravilla Así me siento a tu lado, vida mía, girl Eso es amar de tu pasión Lo que sentimos, solo tú y yo Eso no es juego, esto va en serio Cuando te veo, me pongo picante como jalapeño Bésame mami, bésame gay Bésame como la primera vez Que quiero sentirte una y otra vez Que quiero sentir el fuego que tenés Bésame mami, bésame gay Bésame como la primera vez Que quiero sentirte una y otra vez Que quiero sentir el fuego que tenés Cuando estoy contigo, todo parece mentira Todo es tan bonito como de fantasía Como Alicia en el mundo de maravilla Así me siento a tu lado, vida mía, girl Eso es amor de tu pasión Lo que sentimos, solo tú y yo Eso no es juego, esto va en serio Cuando te veo, me pongo picante como jalapeño Bésame mami, bésame gay Bésame como la primera vez Que quiero sentirte una y otra vez Que quiero sentir el fuego que tenés Que quiero sentirte una y otra vez